Toyota acaba de lanzar la décima segunda generación de los autos más vendidos del mundo, los nuevos Corolla 2021 con tres motorizaciones 1.6, 2.0 y la versión híbrida 1.8 con un diseño dinámico, sofisticado y a la vez deportivo. Cuéntame sobre estas tres versiones que tiene el nuevo Corolla, ahora podemos elegir entre tres. Tenemos un motor hoy 1.6, tenemos un otro motor 2.0, además tenemos una otra versión híbrida 1.8, un auto híbrido que estamos traiendo acá para Perú. Esa tecnología me encanta porque además es auto recargable y lo que mucha gente podría pensar es que bueno hay que enchufar el auto y tenerlo pegado a un cable, no sé qué, no es así, no es una tecnología que no necesitas enchufar nada. Es verdad, un auto híbrido es un auto que combina dos fuentes de energía, es un motor a combustión y también un motor generador eléctrico, ambos juntos destacan por un excelente rendimiento de combustible y una aceleración sorprendente. Además tiene mucho confort porque genera mucho menos fluido interno en los autos, acá para Lima creo por tema de tráfico, es un auto muy bueno. Y además ecológico porque no contamina. Así es, así es, es un auto muy ecológico, no contamina, hablamos de tener 33% menos contaminación de CO2. Estos autos están totalmente equipados y cuentan con una tecnología increíble. Y esto de la plataforma TNGA, ¿qué cosa es? Cuéntame un poquito. La plataforma TNGA es una nueva arquitectura global de Toyota, enfocándose en cuatro puntos, ¿no? Primero, mejor, lejos. Según, aerodinámica superior, mayor eficiencia en consumo y último, destacada seguridad para los conductores y para los pasajeros. Seguramente hay muchas personas que nos están viendo que son papás, tienen familia, hijos pequeños y obviamente es importante a la hora de subirnos en un auto el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos nuevos modelos? Por sí solo Toyota tiene mucha seguridad, ¿no? Pero este Corolla sorprende, ¿no? La carrocería tiene una deformación programada, complementado por estructuras laterales reforzadas para minimizar daños de los ocupantes en el habitáculo, ¿no? Finalmente, tenemos 7 airbags para pilotos, copilotos, laterales. O sea, es un auto completo en términos de seguridad pasiva y activa, ¿no? Toyota Corolla ha recibido la certificación máxima que hablamos del latín, que es Advanced Work. Este es un reconocimiento de la máxima seguridad de este vehículo, no solamente para los conductores, pero también para los pasajeros. ¿Cuánto nos va a costar si es que queremos cambiar ya al nuevo Corolla? Mira, este auto inversa en 21 mil, ¿no? 150 dólares. Tenemos cotas mensuales de 199 dólares. Y además, estamos considerando seguro de un año gratuito, ¿no? Si la gente quiere dejar su auto como parte de pago, ¿también se puede? Sí, así es. O sea, tú puedes llegar un auto Toyota o de la competencia y tú puedes hacer este ofrecimiento para los iniciales. Y, por ejemplo, si yo quiero entrar ya a la web a cotizar mi auto o en estos días que ya están empezando a abrirse nuevamente las posibilidades de salir, ¿también ya se puede ir a los concesionarios? Nosotros ya estamos listos, ¿no? Para recibir clientes físicamente en todo el largo de Perú, que tenemos muchos protocolos de seguridad, normativas de Japón, ¿no? Entonces, consideramos que somos empresas muy seguras. Pero además de la venta física, estamos promoviendo la venta online en nuestros canales digitales.